Música Yo tengo la yatecita que quise mucho sonor Y cuando ella baila joven que la besa en amor Yo tengo la yatecita que quise mucho sonor Y cuando ella baila joven que la besa en amor Ay, milla jovencita, ay, milla jovencita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, milla jovencita, ay, milla jovencita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Báileme la copia, báileme la copia Eso, 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 eso es Báileme la copia, báileme la copia Báileme la copia, báileme la copia Báileme la copia, báileme la copia, báileme la copia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!